Desde tempranas horas de la mañana se empezó a sentir el ambiente de paro nacional y Buenaventura no fue la excepción. Esto se vivió en las calles y carreteras principales del distrito. Así se ven las carreteras en este momento en Buenaventura, están completamente vacías, solamente están funcionando los motos ratones, podemos observar que la comunidad está completamente paralizada, algunos protestando, haciendo marcha. Se espera que nada de esto se vaya a salir de las manos, que todo continúe como se está dando en horas de la mañana y que en horas de la tarde pues todo siga en completa calma, en completa paz, demostrándole al gobierno que se puede protestar de manera calmada y tranquila, sin que hayan actos de violencia. La conglomeración de grupos dispuestos a marchar empezó desde las 8 de la mañana en el sector de la 14. Personas empezaron a reunirse para caminar hasta el Sena, sitio principal del paro en Buenaventura. En este momento nos encontramos en el sector de la 14, son aproximadamente las 8 y media de la mañana, van a ser las 9 de la mañana. Las personas se están concentrando para proseguir en la marcha que se realiza a nivel nacional, el paro nacional. Se espera pues que todo transcurra en completa calma, la comunidad está aceptando pues toda esta situación del paro, los caros de servicio público no están funcionando y casi el 80% del comercio está paralizado. Son pocas las personas que le toca laborar, los motorratones, pues son los que están funcionando, los llamados motorratones, quienes están transportando a las personas que trabajan sobre todo en la sociedad portuaria regional de Buenaventura. En la autopista Simón Bolívar, parte de la comunidad generaron varios taponamientos para impedir el paso de vehículos. Bueno, continuamos informándole a ustedes aquí en lo que es el paro nacional en Buenaventura. Este es uno de los sectores, como podemos observar, de Buenaventura, donde también se están realizando protestas. En la parte de atrás observamos que está la vía tapada, no se permiten pasar pues ni siquiera a los famosos motorratones. Y pues esto es en base a que se debe de participar en la protesta para todos los bonaverenses. Se busca que todos los bonaverenses participen en lo que es la protesta aquí en Buenaventura contra el gobierno nacional. Pues se aduce que el gobierno nacional está tomando medidas en contra de la comunidad. Bueno, pues ya es una situación que se está estudiando y que pues los gestantes del paro están hablando con los representantes del gobierno nacional frente a esta situación. En este momento observamos una gran cantidad de motorratones que se están acercando y quienes se están transportando a la comunidad de un sector a oro. Esto es el único transporte que está funcionando en este momento en Buenaventura. En el centro de la ciudad se sintió con mayor fuerza este paro, pues el 90% del sector comercial cerró sus puertas. Vemos en la parte céntrica las calles desoladas. En esta oportunidad muchas personas entre estas que estamos observando buscar una manera de aprovechar este día para asear su negocio, para limpiar las compuertas que tienen que ver del frente de sus almacenes. Hay que observar que son poquitos los mototaxistas o motociclistas personales que andan en las calles trasladándose de un lugar a otro, al igual también que algunas caminetas, personas que están pues en algunos lugares de lo que tiene que ver la parte céntrica de la ciudad. Al fondo vemos que hay personas que al parecer vienen saliendo de la sociedad portuaria para buscar los alimentos, otros que están buscando cómo trasladarse a sus lugares de residencia y buscando vehículos a ver si de pronto alguno se lo lleva hasta la parte donde están las barricadas, como es el Puente del Piñal y el Sena. Hay que mencionar que el comercio en la parte céntrica no han abierto sus puertas, son unos que otros, como la apuesta de Chance Gane, Buenaventura, que tienen su puerto mejor abierto en esta oportunidad. Es de notar casos como este, donde se le impidió el paso a una ambulancia, la cual no llevaba heridos, pero sí pasajeros que intentaban llegar a sus lugares de trabajo.